Buenas noches, así comienza La Venganza será Terrible. Dígase que este es un programa sin público, aunque se encuentran presentes Patricio Barton y Gillespie. Hola Miguel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Demos por favor noticia de nuestras hazañas contemporáneas. Atención, es importante decir que mañana estaremos en el auditorio Caras y Caretas a las 8 de la noche en la calle Venezuela 3.30 y será la única presentación de esta semana en Buenos Aires. Sí, eso es lo... Como tal debe de ser interpretada. Sí. Verdaderamente... El público que concurra debe afectar la actitud y asistir a una circunstancia única. La radio prevén la presencia de una verdadera multitud en la puerta, así que están organizando todo. Hay un vallado. La comisaría segunda. ¿Por qué llaman a la comisaría? Lo primero que se hace es eso. Está ya anoticiada de este dato y ha preparado muchísimos uniformados para que mantenga la actitud. Incluso va a haber gente que lleva agua para que tome. Claro, sí. ¿Sabes qué tendríamos que poner? Agua también, incluso la presencia de médicos, arquitectos. ¿Por qué arquitectos? Bueno, para asistir. Sí, alimentos no perecederos. No, señor. ¿Sabe lo que tiene que haber cuando hay mucho público en los programas de La Venganza será terrible? Tenemos que poner a esos que en los partidos de fútbol miran a la tribuna que tienen una campera color fluo y no miran el partido. Los peces mirando a Vincent. Y miran, claro, miran a Vincent y el comportamiento díscolo del público que asiste. Pero bueno, eso será mañana a 8 de la noche en la calle Venezuela, 3.30. El viernes no habrá programa en vivo, habrá un programa grabado que saldrá al aire. Completamente original, por supuesto. Sí, señor. Y el día domingo estaremos en Santiago del Estero, en el centro de convenciones donde se hace la Feria del Libro. Muy bien. Aquí me informan desde el Centro Galicia de Buenos Aires. Comisión de Cultura. ¿Por qué no le llaman más Centro Gallego? Ah, es verdad, es cierto. Antes era Centro Gallego. Sí, sí. Bueno, esta es una obra, una pieza teatral, Bagaje Nos. Es una obra acerca de la inmigración, justamente. Bagaje Nuestro sería la traducción, ¿eh? Sí, nuestro equipaje. ¿Cuánto sabe usted de Gallego? Sí, sí, sí. Muy buen nivel de Gallego. El Gallego es un idioma muy fácil. Sí, estuvimos en Coruña, no sé. Claro. Lo aprendió en dos días. Lo primero que te dicen es Bagaxe Nos. ¿Dónde está la valija? Esto, ¿dónde será? Esto es un instrumento musical. En la sala Valle Inclán de Bartolomé Mitre, 2552, en la Ciudad de Buenos Aires. Es un espectáculo de clown. Es un espectáculo de clown, efectivamente. Y el tema, es un tema muy caro a la cultura gallega, que es la inmigración. Tengo también, ¿esto cuándo será? ¿Qué día? Sí, ¿qué día? Porque tengo la agenda abierta. Días de noviembre, es el 8, el 9, el 15, el 16, el 22 y el 23. O sea, viernes y sábado. ¿Qué tienen de común esos días? ¿Que son viernes o sábado? Claro. Los viernes y sábados a las 20.30, en la sala Valle Inclán, aquí en Bartolomé Mitre, 2552. Tengo también otro, que es Insomnio Pizarnik. Esto lo hacen los alumnos de Pompeyo Odiber, con la dirección de Andrés Mangone e Ivana Sacharqui. ¿Dónde será esto? Este es el lunes 11 de noviembre, 20.30. Pi y Margal 11.24, o sea, en la boca. Sí, sí, sí. Pi y Margal 11.24, en la boca, el lunes a las 20.30. Es un también... Interesante Pizarnik. Es una experiencia muy, muy interesante. Acá dicen algo que es muy gracioso, que es, la jaula se ha vuelto pájaro. En realidad, Insomnio Pizarnik, así se llama el espectáculo, es una mezcla de situaciones teatrales disparadas por la poesía de Alejandra Pizarnik. Eso es todo lo que yo tenía para informar. Muy bien, muy buenas recomendaciones. Bueno, yo sí debo decirle que el domingo estaremos en Santiago del Estero, se lo dije. Sí, en la Feria del Libro del Estero. Pero que el jueves de la semana que viene, estaremos en Morón. Sí, sí, atención, sí. Claro. En el Teatro Morón. Eso se pierde de vista. Cuando a uno le dicen que va a estar en Santiago del Estero, pierde de vista Morón. Estaremos el jueves 14 en el Teatro Morón a las 9 de la noche, en Nuestra Señora del Buen Viaje 851. Las entradas están en Platea Net. Y atención, que muy pronto estaremos en Rosario y en Santa Fe. En Rosario, el sábado 16. Pero eso es una bataola de giras. En el Teatro Broadway. Sí. Tuticket.com, Rosario, Teatro Broadway, sábado 16. Y al día siguiente, que es el domingo 17, estaremos en el Festram de Santa Fe, donde ya hemos estado varias veces y va muchísima gente siempre. Muy bien. Los esperamos ahí también. Bueno, tengo aquí un informe preparado por la Intendencia. ¿Qué Intendencia? Por la Intendencia de muchos municipios. ¿Municipios? Sí. ¿Pero qué tiene que ver la Intendencia de Unidas? Porque se viene la época de las peregrinaciones. ¿Hay una época? De las procesiones, todo eso. Y recomendaciones. Porque hay mucha gente que va a la procesión. Eso está bien lo que dice usted. Y de repente sin estar preparado. Por ejemplo, no se sabe de las canciones. No, claro. No se sabe de las canciones. Entonces, empieza, qué sé yo, que la Virgen, no sé qué. Y uno está ahí mirando en el medio, no. No, no. Hay que conseguirse las letras. Pero se las dan. Para mí se las tienen que dar. Sí, se las tienen que dar. Si no te las dan, pedísela. Pero no trates de adivinarla. Ni tararear, vio que en el medio. Claro, ni tararear. ¿En el montón? O arrancar para otro lado. No, porque eso causa confusión. También, digámoslo, que hay cierto grupo de herejes. Sí. Sí, con todas las letras. Bueno, que se suma a esas procesiones y con las oraciones, que tampoco se las sabe, balbucea como un mantra, pero no dice nada. No, y en realidad lo que se propone es menoscabar el prestigio de la religión. Sí, claro. Primero, hay que saber de qué religión es la peregrinación o procesión o lo que sea. Bueno, mayormente aquí son católicas. Bueno, pero te averigua. Un 90%. Te averigua, porque por ahí es una peregrinación budista. Sí, sí. Y usted queda ahí en medio, un poco expuesto. Sí. ¿Hay peregrinación budista? Sí, sí hay. De Hare Krishna. Sí, sí hay. Creo que hay más que cualquier otra cosa. Sí, ¿y a dónde van? Que pasan peregrinando, van vestidos ahí de anaranjado como si fueran en cana. Bueno, no, señor. Bueno, hay distintos budismos, pero los Hare Krishna, que si usted cantan y... Sí, van cantando con instrumentos y... Y regalan cosas de comer. Y creo que también flores. Sí. Hay que llevar cosas. Por ejemplo, imagínese que fuera la peregrinación a Luján. Sí. Bueno, ahí hay que ir preparado. Y sigue. Vamos a ver lo que dice. A ver, instrucciones. ¿Qué debo llevar, dice aquí? Muy bien. Una mochila pequeña donde puedas guardar tus pertenencias. Sí, o sea, pocas pertenencias. Dinero para... Sí, hay que llevar guita. ¿Cuánto más o menos? No sé, acá dice para una emergencia. Pero no mucho para evitar robos. Sí. ¿Y qué le roban en la... No evitas robos. Sino que restringís el daño que el robo provoca. Sí. Pero evitarlo no lo evita. No, no lo evita. Ahora, le hago una pregunta. Al ser miembro de la peregrinación, uno de los miembros de la peregrinación, parte de la peregrinación, uno va caminando con la peregrinación, ¿no tiene acceso a la canasta de... Algunos, sí. ...de dinero que todo el mundo... Nosotros, sí. Yo no sé si en la peregrinación llevan canasta. No, sí. Si una cosa es una peregrinación y otra es cuando salen a jetear, digamos. No, bueno, no. El diezmo, el diezmo. No, pero la congregación nuestra, cuando peregrinamos, sea a donde fuere que peregrinaremos, tenemos un abastecimiento básico de alimentos. Por ejemplo, a Luján, que es una distancia larga, le digo que yo la he recorrido, le dan huevos. ¿Huevos? Huevo duro. Ah, bueno. Porque usted, con dos huevos, llega a Luján. Llega a Luján, sí. Es así, porque tiene todo lo que necesita. Caminando y... No, sí. Tiene todo lo que necesita, señor. La albúmina. Poniendo el entusiasmo, digamos. Toda la proteína que necesita, usted va al liviano y esconde todas las proteínas que necesita para llegar al destino. Bueno, el huevo prácticamente no tiene grasa. ¿No tiene qué? Grasa. No tiene nada. Ah, mire. ¿Nada? ¿La yema tampoco? Creo que no. No, bueno. Sí, claro. No, la yema no sé. No está en un medio de comunicación. La clara no tiene. Es un formador de opinión, un formador de conocimiento. La yema es carne magra para mí, la yema. No, señor, no. La yema es todo grasa. Bueno, entonces la clara es la que no tiene grasa. Eso sí. Pero para ir a Luján se tiene que comer las dos. Y también para ir a Luján usted recorre un trayecto tal que pasa por infinidad de comercios. Sí, sí. Ahora, esto desde el punto de vista de la religión, yo lo pregunto a usted, por ejemplo, que me conteste como cura. Sí, yo soy laico pero estoy en la congregación. Ah, pero ¿está permitido? ¿Vale comprar cosas o parece o no? Usted tiene que ir y peregrinar sin salirse de la procesión. No, igual... Usted no puede salir de la procesión. Claro. Era un boliche. La tomó una cerveza. No porque sigue caminando de su grupo. Claro, bueno, eso en el caso de Luján. Pero en otras procesiones que son muy, que ya saben por qué calle van y todo. Sí. Vos no te podés salir de la procesión e ir a comer pizza. Recién una vez culminados los distintos compromisos, uno queda en libertad para hacer lo que quiere. Pero hay, mire, hay una gran parada ahí en la procesión que va a la peregrinación. ¿En dónde? A Luján, que es en Moreno. Ajá. En Moreno... Claro, ya el que llegó a Moreno... Yo lo vi. Ya va bien sacar zapatillas. Ya se jugó bastante. Claro, en Moreno tiene la choripañada y hay un montón de puestos a los costados de la... ¿Es verdad que eso está manifestado por la iglesia o...? No, señor. Son emprendimientos, bueno, de la gente. Porque a mí me dijeron que era toda... No, bueno, porque... Son locuras lo que... Es cierto que hay choripanes. Locuras haciendo los choripanes. Pero, ¿usted qué cree? ¿Que la gente va por el choripán y la gaseosa? Sí, no sé. No, pero no solo hay choripanes, sino que hay otros kioscos y negocios donde venden velas, donde venden... Ah, esa es otra cosa. Pero usted no se come la vela o se la come. No. Ah, bueno. Pero digo, pero ahí sí están los curas y creo que todo la... Sí, la gran industria de la vela. No es una industria. Estamos sí confesando a los peregrinos. Claro. Al mor de la ruta. Si usted venga... Ahí, vio el ropero ese que se usa... No es un ropero, es un confesionario, señor. De agacharse ahí, te va confesando. Está bueno eso. No, pero aparte... Va a los curas junto con los peregrinos. Pero sí. Caminando. Y dice, ya que estoy acá, padre, me voy a confesar. Y bueno, sí. Y muchos ya llegan a destino, a la iglesia, a la basílica, ya llegan libres de pecado. Libres de pecado. Claro. Una cosa es llegar libre de pecado. Y otra es llegar con todos los pecados encima. Le llega a pisar el 57, te va directo al infierno. Sí, bueno. Y por eso me dijo el cura que lo hacían por eso. Así, en caso de un accidente de tránsito, el tipo por lo menos iba al cielo. No, señor, mire, no es una administración así como usted la dice. Bueno, sí, señor. De todos modos, sabemos que somos pecadores. Usted es pecador. Usted es pecador también. No, pero qué sabe. Usted también. Baje el dedo. Baje el dedo. Y yo también. Vio la anciana. Soy pecador. ¿Quién cruzó la anciana en la esquina? Yo. Bueno, sí. Bueno, no la quería cruzar nadie. Usted pasó por al lado y ni la miró. Como pecador, como pecador. La cruzó como pecador. Y la vieja es pecadora también. Sí, bueno. La vieja. La señora. Más pecadora que nosotros tres juntos. No, no. No se mire a ver quién tiene más pecado. No es así. ¿Cómo no? Sí, ustedes son los que miren eso, no yo. No, porque señala. Usted es lo que cuentan las cotillas. Uno llega al cielo y se muere. ¿Usted es pecador? Claro. ¿Usted cuánto pecador hizo tanto? Ah, bueno. Chao. Bueno, pero todos... El señor lo recibe igual a usted pecador. Sí. ¿Quién, el señor? No. No. Lo recibe, pero ya ha confesado con los sacramentos. Bueno, entonces yo voy a seguir. Muy mal explicado y llegamos. Llega una gorra o sombrero. Sí. También, para manguear. No. No, para el sol. Si no, está todo el día caminando bajo el rayo de sol. Claro, porque seguramente sí. Ropa ligera, pero abrigada tiene que ser. Sí, no desnudo. Para no cargar en exceso. El celular, claro, para mantenerte comunicado en caso de emergencia, hay que llamar a la policía. Se arma una discusión religiosa ahí, llamás a la policía y ven en la cara todo adentro. ¿Pero qué van a discutir? ¿Qué van a discutir? Lo que se discute hace miles de años. No, pero no lo discuten en la peregrinación. Los concilios enfrentados. El celular, es por si hay que llamar rápidamente un servicio de ambulancia. Por ejemplo, la infalibilidad de los papas empiezan a discutir. Bueno, por ahí se arma una de piña, llega a la cana y dice, adentro todo. Abstrajan el mionca de culata y adentro todo. Esos son los jesuitas, los de la infalibilidad del papa. Son todos. Ah, bueno, que ahora nos... Ahora sí. Claro, ahora son todos. No lleves alhajas, ya que estas obstruyen la circulación cuando se hinchan las manos. Sí. Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, porque de tanto caminar se le hinchan los pies y de tanto rezarse se le hinchan las manos. Las manos se llenan de... Prácticamente los anillos no se los puede sacar, ¿eh? No. Le quedan las manos como... Por eso no hay divorcio. No lleves cosas pesadas, como grabadoras. Sí. Hay muchos que llevan grabadoras. Sí, la grande. ¿Qué lleva? Lava ropa también. ¿Por qué lleva una grabadora? Para grabar la misa, por ahí. No, pero ahora ya con los celulares. La puede grabar con el celular o la escucha. Tampoco lleves acompañantes que no puedan soportar el trayecto. Claro. Después lo tenés que llevar vos. Claro, los tres kilómetros el tipo dice, ya estoy cansado, me duelen los pies. Los últimos tres kilómetros. No, lo que está sucediendo... Y te lo tenés que llevar a Babucha, el tipo. Lo que nos está sucediendo mucho. Y después le perdona los pecados a él. Claro, y usted. Y que iba de fioca en los últimos 30 cuadros. No. Nos está sucediendo en las peregrinaciones. ¿Qué tal? Que hay parejitas. Sí. Que, bueno, una es peregrina o peregrino y el otro acompaña. Claro, claro. Eso no sirve. No, señor. Porque tarde o temprano tenemos que, veo, lo lleva al rebaño hacia otro lado. La oveja negra. Sí. Va pervirtiendo a la oveja blanca. Bueno. Le dijo yo. La oveja lleva. Tampoco sea tan terminante con los colores. Bueno, pero somos. Después dice, no camine bajo los influjos de alcohol o droga. Lo único que pasa es una peregrinación religiosa, señor. Vamos, loco, camine. Venís acá. Uy, cómo estoy. En caso de presentar ampollas. Sí. ¿Cómo de presentar ampollas? Sí, las muestras. Señor presenta ampollas. Miren, le presento estas ampollas. Encantado. No las revientes para evitar infecciones. Sí, claro. Igual le conviene tener un calzado adecuado. ¿Y sabe qué? Le dicen medias, pero que no haga fricción con la suela. ¿Sabe lo que es mejor que todo? Un par de hojotas. ¡No! Es pésimo. Yo pasé la mitad del tiempo haciendo fuerza para que no se le salga. Todo el tiempo dicen que es pez. Eso es lo peor. Bueno, bueno. ¿Usted cuántas veces peregrino? Una, pero me pareció que estaba... Fui con zapatillas de básquet. Sí. Con todos los cordones y todo. Y me compliqué para sacarme la zapatilla a la media. Me pareció... ¿Usted sabe que algunos dicen que es mejor ir con dos pares distintos de zapatillas? Cada tanto te lo cambiás. Ah, eso está bien. No sé, dicen. Ah, bueno. Entonces sí, debe ser así. Incluso si es que se hinchan tanto los pies, llevar un par de zapatillas de varios números más grandes para la vuelta. Bueno. Bueno, a la vuelta igual... Toma un colectivo a la vuelta. A la vuelta puede ir el colectivo. No, sí, o en tren. No, padre. ¿Qué va a volver a peregrinar hasta su casa? No, ¿sabes qué preguntando usted? ¿Cree que ir de vuelta? Claro. A mí, yo pienso como el señor. Si el sacrificio es... Si fuiste a pie, tenés que volver a pie. Claro. No, para mí todo lo que hiciste se te vuelve en contra. No, no es que se... Hijo, hijo, no es que se te vuelve en contra. Es que ya vas libre de pecado y vuelves... Uno debería, si es que ya queda libre de pecado a la ida, vuelve más livianito, ¿eh? Sí, sí, claro. Dos kilos menos. Usted, dos, tres kilos menos. Estamos hablando de cuatro o cinco kilos. Sí, más o menos. Bueno, lleva medicamentos que estés tomando y lleva el número de seguro social. ¿Para qué? No, no, sí, claro. Y por si le pasa algo... No lo dejan entrar a la iglesia. No, no. No, si le pasa algo lo atropellan un tren o lo que fuere. Claro, ya que... Usted ya tiene esta. Ahora que... Ya tiene la mano que le quedó. Sí, tiene el carnet, señor. Linda procesión que lo dejan ahí en el medio de la vía que los pise el tren. Lindos compañeros de procesión. Claro, ¿por dónde va? Porque hay un tramo... No hay nadie que los pueda ayudar, al tipo se queda... Hay un tramo que hay que cruzar las vías del Sarmiento. Se queda sentado en la vía. Hay una parte que le hacemos por las vías del Sarmiento directamente. Para cortar camino, vamos por la vía caminando. No se puede por la vía. Por ahí el tren viene a menor velocidad y va a paso de procesión. Sí, y no es muy distinto al paso que lleva los días comunes. No, no, no es muy distinto. Bueno, en periodos breves descansa para evitar enfriamientos, calambres... Sí, está muy bien lo de periodos breves. ¿Por qué, doctor? ¿Cómo es eso? Porque cuanto más descansa, peor va a ser. Ajá. Porque ya el cuerpo empieza a asimilar como que uno va a dormir y ya se relaja todo y empieza a dormir. Y después no quieren seguir. Claro. Está demostrado que se detiene a descansar. Más de cinco minutos, se vuelve. No vio porque no le quiere, lo demostró. Dice, el famoso masismo. Sí. Dice, más si... No, señor, no es así. Y bueno, dice, me tengo que ir al infierno, me voy. No es así. Además están sus compañeros. ¿Por qué los jugadores de tenis paran un segundo y se sientan? Porque si para media hora mirar una película en la tele, no quiere seguir jugando el partido. Pero los jugadores de tenis... ¿Y por qué no van los jugadores de tenis a la peregrinación a Luján? ¿Por qué? No sé por qué. Bueno, sí, ¿habrá algún jugador de tenis que va a la peregrinación? Hay, bueno, los más creyentes, incluso ya a nivel superstición, son los de fútbol. Sí. No vio que miran para arriba, hacen todas... Se pasignan. Y es muy habitual llevar distintas figuras de carácter religioso a las concentraciones. Claro. Incluso, no solamente de la religión verdadera, sino de cualquiera de la otra religión. No, pero eso... El jugador de fuego al contra el que no le metan un gol. No, no. No, pero qué. Empieza a creer en cualquier cosa. Eso es un paganismo de lo barato y berreta. Y bueno, yo creo que es lo mismo. Lo que lleva un Buda o una Virgen todo mezclado. Sí, sí, le hacen todo ahí. Bueno, no fuerces tu cuerpo. Claro. Que no puede, no puede. Chao. Es decir, el cansancio es excesivo, deja de caminar y pide ayuda. ¿Pide ayuda para qué? ¿Y para que lo lleven en andas o que lo lleven entre dos? No, pero le tienen que dar ánimo. Usted no puede renunciar así. ¿Un peregrino llega sangrando? Pero llega. Le hago una pregunta. ¿No hay Uber religioso? ¿Cómo va a haber Uber religioso? Bueno, que uno pueda llamar, los que manejan son religiosos también. No, no sirve. Eso no es peregrinación. Bueno, bueno. Bueno, usted llega como llegue. Las peregrinaciones tienen que estar marcadas. Usar un cordón amarillo a los lados, vehículo de protección. Sí, señor. Y después están, generalmente, cuando es una procesión, no como la de Luján, que es amplia, sino algunas más restringidas. Entre calles, así, en un barrio. Claro, ahí ya van todos adentro del cordón. Sí, sí. Y mismo algunos hay que van llevando al santo, ponele. Sí, sí, claro. Llevando al santo, las velas, tiene una velocidad determinada, un recorrido. Por eso hemos dicho aquí alguna vez que no está bien, digamos, diseñar una procesión y hacerla pasar por un paso nivel. Claro. Porque ahí vienen herejías y disensiones. Se estragula. Esperamos, nos apuramos para cruzar o esperamos que venga el tren. Y ahí la mitad hace lo primero y la mitad lo segundo. Pasa el tren. Y ya se perdió de vista la otra parte. Se perdió de vista la otra mitad. Y ahí empieza el sisma. Otra religión funda. Otras religiones. ¿Cómo empezó el protestantismo? Así empezó el protestantismo. No, señor, Lutero no cruzó ningún paso nivel, que yo sepa. Hay que respetar los horarios también. Y sí, si salimos a las... Usted no puede hacer acá en la ciudad procesiones a las cuatro de la mañana. No, no, bueno. Te pasan por adelante tu calle, ahí metas a cantar y qué sé yo, y vos estás a por allá. No, bueno, pero hay procesiones que las hacemos nocturnas y repartimos antorchas. Sí. Que le ponemos un cucurucho. Ajá, ¿con helado? No, señor, un cono, un cono invertido. San cono, 0-3. Usted que levanta quiniela, que se sabe los números. Pero aprovecho la... Usted sabe que la gente que va a las procesiones es muy de jugar. Y sí. Sí. Bueno, entonces... Y va y pide una cosa y a la vez juega para... Pero esto es un... ¿Usted en qué cree? ¿Creen los números, en la quiniela? Yo estoy yendo, por ejemplo, porque quiero comprar un auto. Claro. ¿Y qué? Y encima juego a la quiniela. Pero, claro, ¿usted pide un auto? Necesito un auto. Bueno, pero no se peregrina para pedir un auto. Porque son todos pedidos. ¿Qué lo quieren? ¿Cuántas cuotas lo quieren? No es así. Para mí son todos pedidos. ¿Cómo? Y vos querés comprar una camioneta, vas hasta Luján para pedir. Claro. No, pero usted puede pedir por trabajo, por la felicidad... Necesito un auto para trabajar. Una novia, una tipa que te gusta... No, bueno, no sé si tanto... Por el club de fútbol... Sí. Bueno, pero pide una casa. Porque no gana nunca, van todos los jugadores a peregrinar. ¿Y qué? ¿Ganan después? No. Ay, bueno, y entonces... Pero digo... No, ¿sabe por qué? Porque los del otro equipo también van. Sale 0 a 0. Y entonces el cura dice, va. Claro. ¿A quién le da algo ganar? Que gane el mejor y listo. Ya está. Bueno, pero... En el caso mío, yo tengo un auto muy viejo. Sí. Necesitaría uno nuevo de último modelo para... ¿Para qué? Para mi trabajo. ¿Y en qué trabajo usted? Soy músico. No, ¿en qué trabaja? Le pregunto. Soy músico. Bueno, busques un trabajo decente. Busques un trabajo decente y después vengan a peregrinar. Bueno, necesito un auto de último modelo que me pueda llevar y traer. Acá dice, no camines solo en las procesiones. Siempre encuéntrate un par de amigos. Claro, pero si... O sea, solo... No dice usted solo. No. ¿Magine una procesión de un tipo solo? No, no es por la procesión. No, pero dice que tienes que tener dentro del grupo... Claro. ...de peregrinos algunos amigos tuyos que conozcan tu dirección. Vamos en grupo siempre. La congregación, cada congregación hace su grupo. Ubica dónde están los puestos de ayuda. Hay puestos de ayuda. Sí, está la Cruz Roja. Ah, sí, sí. Que no hay que confundirla con la Cruz, la otra, la de la religión. No. La Cruz Roja es, digamos, toda equilánea. Enfermerías y esas cosas. Que curan enfermos de cualquier religión. No, no es que si usted no es cristiano, lo dejan que se muera. No. No, atendemos la... No, no preguntamos a nadie. Atendemos la emergencia. Nosotros en Cruz Roja, soy Cruz Roja Argentina, ¿cómo le va? Sí, ¿qué tal? Vimos que estábamos poniendo recién un gaseo, una carpa, lo estaba armando usted. Sí, 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 con una carpa. Con una mesa y una silla. Bueno, sí. Y damos agua, sí, para hidratar a la gente. Ah, qué bueno. Claro, porque son de médicos o algo por el estilo. Somos voluntarios. Dan agua al sediento. Sí. Y no sé qué le da. Comida al hambriento. Al hambriento, sí. Bueno, no es que damos comida, no somos un comedor. Y bueno, entonces, ¿qué estamos compadreando? No, no estamos compadreando, señor. Estamos para atender la emergencia. Somos voluntariado, somos todos voluntarios y estamos a la vera del camino para asistir si usted tiene un problema, le baja la presión, por ejemplo. Bueno, ¿usted va a ir para la basílica? Nosotros quedamos fijos en el puesto. ¿Cómo fijos? Yo estoy en Morón, base Morón. ¿Y que no van a... ¿Por qué no me van a pasar? Bueno, sí. Si hay gente que tiene problemas en Morón, nosotros... ¿Pero no van con la congregación a hacer todo lo que desea? No, mi grupo no. ¿Y qué dan con los pecados? Pero, señor, yo no soy peregrino, soy voluntario de Cruz Roja Argentina. ¿Y se cree que con eso se va a salvar el infierno? No, no es que me crean, señor, pero... ¿Qué te creen que sé? No, porque si usted venía... Si usted también pide para que yo cambie el auto, ya somos dos los que están pidiendo para que cambie el auto. Un tipo como usted, señor, se va a quedar siempre con ese auto de porquería. Pero, señor, yo soy voluntario, no tengo auto. Me tomé seis colectivos. Lo mismo. Seis colectivos para venir acá. Si nadie tiene fe, ¿a qué estamos jugando acá, señor? Estamos atendiendo aquí, ayudando a la gente. Acá dice... Cuidado, trata de no caminar por la calle. Y, toma, vamos a Luján. Claro, por la vereda. ¿Quiere que ande por la vereda o vamos a estar dando la vuelta a Manzana? No, está todo cortado en la calle para que puedan ir los peregrinos. No solo creo que también tengo entendido que es la autopista. Modera la velocidad, dice también. No se peregrina por la autopista. Modera la velocidad. ¿A qué velocidad va una procesión? Claro, no es una carrera. Lo único que falta es que vayan rápido. No, porque hay una procesión. Hay esos que caminan en Palermo que van rápido. No es un maratón esto, es una peregrinación, es otra cosa. No es una carrera. A todo lo que da. Y cargando a los santos, ¿sabes lo que es eso? Bueno, no le sueltes de la mano a los menores, ni los pierdas de vista, porque se te van a otra procesión. No, se puede suelgar. Por ahí empezás a ir a Luján y el tipo termina yendo con los peronistas. No, señor, es para que no se pierdan. Igual hay puntos de encuentro que están marcados. Por si hay gente que se extravía. Ah, muy bien. Bueno, dice, si no vas en peregrinación. Ah, va solo, señor, va solo. Va suelto, va suelto. Va suelto, claro. No estamos encuadrados. No, no está encuadrado. Usted puede ir como independiente, suelto. Coincidiendo un día el lugar con la peregrinación. Sí, porque es abierto a todos. Claro, claro. Sí, usted puede ir como quiera. ¿Y no hay en las peregrinaciones? ¿No hay, por ejemplo, periodistas que van a provocar? ¿Qué tal al costado? Claro. ¿Los noteros? Claro, los noteros van, ustedes dicen, a ver, ustedes dicen, ¿qué creen? Claro. ¿Cómo es eso? ¿Estás seguro? ¿Y qué prueba tiene? Claro, ¿qué prueba tiene? No da ideas, es que en cualquier momento aparecen. A mí me dan ideas, yo no doy ideas. Ahora, después, cuando el tipo le quiere pedir una piña, usted se queja y hacemos un paro nacional. ¿Me entiende? Como usted va y provoca a los que van a Luján. Dice, ¿qué hace? ¿Qué va a Luján? Se la da de ateo, usted. Usted se la va de ateo. Empieza con argumentos ateos. ¿Qué sé yo? Yo creo en la ciencia. ¿Y usted qué la va? Hasta que... Se calienta alguno. Alguno se calienta. Somos humanos. Dice, te voy a pegar una piña. Las manos y pecadores. Entonces, cuando uno se calienta y le dice que le va a pegar una piña, usted sale corriendo y va a la televisión. Sí. Va a la televisión. Una solicitada. Y hace una solicitada y le firmamos todo. Sí, sí, sí. Todos indignados. Sí, sí, sí. Víctimas de la violencia. Así que usted no responde a la violencia. Cuando va a una procesión y viene uno de otra religión, poner un budista. Sí, sí, que a veces sí vienen. ¿Cómo van los budistas? No van a provocar ahí. El tipo labura para los budistas. Y van y dicen, ¿qué? Se la dan, qué sé yo, nosotros, los budistas. Claro, a veces argumentan que una religión es más vieja que la otra. Porque cuando la inventaron ya estaba inventada. Bueno, ya sabes cuánto nosotros ya habíamos empezado a descreer. Claro. No, no se puede ir a provocar. Me parece que cada uno con su santo. Sí. Y Dios en el de todo. Y bueno, señor, el respeto ante todo. Bueno, muy bien. Última. Identifica las zonas donde... Bueno, todas las zonas. Donde a qué iglesia van, si es que van y vuelven. Si es que van y se disuelven y cada uno vuelve por la suya. Sí, eso me parece que naturalmente después de la reunión general cada uno tiene libertad a volver como quiere. ¿Ustedes dejan, por ejemplo, entrar a los vendedores ambulantes dentro del grupo, dentro de la zona presentada? Bueno, mire, mientras que no altere el normal... El curso de la peregrinación. Claro, alguien que traiga refresco. Ahora, hay algunos vendedores que se ponen a contramano. Como vio en la entrada de la cancha. Claro, sí. O en la salida de la cancha. Que está a contramano. El tipo mirando... Como un curso a contramano. Ofreciendo lo último que le queda, lo que fuere. A los muñequitos, a los muñequitos. No, no. Bueno. Por favor. Lo que sea, lo que sea. Sí, sí. Algunos con movimientos. No, bueno, señor. Los muñequitos con movimientos. Los de la cancha, sí. No son muñequitos, son réplicas. Un muñequito de Boca y otro de River. Sí. Se llama Fili Fili. Antes había de dos maneras. Sí. River en un lugar, Boca en otro y después al revés. Ahora no. Ahora siempre. Ahora los de Boca están siempre en el mismo lugar y los de River también. Por favor. A los muñequitos. Bueno, en la peregrinación... No son muñequitos, son imágenes. Por supuesto. Bueno. Pero si usted está alterando... No son soldaditos. Bueno, pero usted está alterando, está obstruyendo de contramano. Estamos todos peregrinando hacia allá y usted está ofreciendo sus mercancías. ¿Por qué no dejan de ser mercancías? Son mercancías. ¿Qué es gratis? Es el pesebre importado que es para ahora... ¿Cuánto vale el pesebre, el mediano? ¿Cuánto vale? ¿Con todos los animales? Sí, el mediano. Bueno, medio. Pero eso es para Navidad. Claro, por eso los estoy vendiendo. No, ahora no. Pero ¿cuánto lo cobran? Usted tiene un pesebre en qué mes. Bueno, ya es que hace Navidad. El señor está vendiendo. Solamente de vacas y cabras o incluye león, mono... No, león y mono no es el pesebre. Tiene que ser animales de corralto. Bueno, este viene completo con todo. Pero hay tantos animales que no se ve a Jesús. Me parece que esos animales vienen fabricados para otra cosa. Son del Arca de Noé. Tiene un dinosaurio también ahí. ¿Qué le parece si vemos qué es lo que opinan nuestros oyentes? Porque este... Cuidado. Estos son temas muy escabrosos. Bueno, fíjese que hay mensajes que llegaron. Aquí, mire, si usted reparte esto son del WhatsApp. Y hay otros que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba lavenganzaradio. Es para repartir, no es todo para usted. Ah, bueno, muy bien. Bueno, es bueno que me lo aclaran. Es el vendedor, el mercader que está... Hola, soy Connie. El jueves fue mi cumpleaños. Sí. Y todavía sigo sentada al lado de la radio esperando un saludo. ¿Van a tardar mucho? Tengo hambre. Sí, ya debe estar acá alambrado. Bueno, ahí le estamos mandando a Connie. Amelia Julianelo dice, sigo sosteniendo, hoy se cayeron de la cama, no sé a qué se refiere. Daniel Tadei agradece. Hablan de cosas que están en las redes. Ah. Hola, ¿prepararían un tema de Buenaventura Luna? Sería un honor escucharlo. Muchas veces cantamos. Mi nombre es Parasquivas. Evidentemente... Buenaventura Luna, la tropilla de Guachipampa. Maru Ceballos dice, buenos días, buenas noches. Qué día de martes en Buenos Aires. Abrazos para ustedes, amigos. El chamo de Mitre, mire, dice, qué larga se está haciendo la espera para que llegue diciembre. Encima con los aumentos, las tarifas y el jingle de pañales estrella. Yo no sé si llego vivo al 10. Por favor. Liliana Calvo nos saluda desde un cativo Córdoba, ¿eh? Y Jorge Botelli, ¿cómo le va, Jorge? El otro día mencionaron el gol para jugar en el baño. Es una alfombrita con su respectivo hoyo, el cual ayuda a pasar el tiempo. Sí. Sí, siempre los hoyos. Pero me imagino yo que se juega sentado, no de pie. Y la mayoría del tiempo uno está sentado. Claro. Si se pone de pie, bueno. Está terminando el partido. Buenas noches, vengadores. Un abrazo muy grande desde Entre Ríos. Ayer, 5 de noviembre, se cumplieron 7 años de la partida de un grande, Leonardo Fabio. Sí, señor. Saludos. Era amigo de este programa. Sí, sí. Cristian Humberto, Diana Vivar. Muy buenas noches. Saluda desde un conmocionado Santiago de Chile. Y dice que escucha casi siempre, cuando hace viajes, cuando va al trabajo, etcétera, programas viejos de la venganza para refrescar un poco la mente. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Hola, maestro. Quisiera escuchar Gira Gira. Lo pide Gabriel Corduvensis. Dale. Aquí Nelson Zagarzasu dice, mi vieja me cantaba algo que tiene esta letra. Dice, un perro se me avecina y el fundillo me desgarra. Y al rebolear la guitarra, Tuito Campo se ilumina. Sale pa' fuera una china. Y punto suspensivo. ¿Usted la sabe, maestro, esa? No, no, no. No sé qué es. No sabe de dónde proviene esa canción. Dice. Chiao, Cari. Un saluto de Milano. Oh, tantas gracias. Ya que estamos entre gente grande, quisiera aprovechar por este medio para mandarle un beso a mi Sorelina Gaby de Ramos Mejía. Ella también es una fan de ustedes y me indujo a seguirlos. Siete Grandi, Horacio. Siete y se dice. Siete Grandi. Noemí Vilas, son responsables de mis risas y de que yo me duerma satisfecha cada día. Hablo de lo placentero que es escucharlos todas las noches. Y de Montegrande. Ah, qué bien. Mire. Faru, una besa usted de Montegrande. Ahí están Rosemary Pintos. Como siempre, hoy los espero en mi camita. Bueno. Bueno. Anoche escuché la interesante historia de Stanislao, supuesta marioneta de la interesantísima Catalina II. Usando este relato como ejemplo, nunca se ha comunicado una persona ofendida, como por ejemplo un Romanov, o peor aún, alguien insultando en polaco. Si es que podría uno darse cuenta de tal cosa. Dice, soy Leandro desde Mendoza. No, suele pasar con los próceres argentinos. Claro, claro, claro. Bien. Es cierto. Sí. No, hablamos bien de los potoquis y no llama nunca un shatorinsky para contradecirnos. Pero en cambio sucede esto con los señores Urquiza y Rosas, Olavalle y Dorrego y todo por el estilo. Germán Manguide, soy nacido y criado en Avellaneda, pero me mudé a Bécar por razones de amor. Ah, qué bien. ¿Cómo es la mudanza por amor? Es porque va la novia. La novia vive por ahí cerca, ¿no? Sí. En recuerdo me pago natal, Avellaneda, quiere que hablemos de Ruggerito. Bueno. Estela Maris Pucino Pinto, no puso más apellido porque no le entraban, dice, hola, estimados, para el maestro, le pide lo que no pudo ser, el balsecito de Sandro. Dice, ¿lo sabe ese? Sí, sí. Ale Dolina, ¿cuándo me vas a nombrar? Les mando mensajes y nunca los leen. Hace años que les mando, esto es una advertencia. Sí. Si no me nombran, qué sé yo, me tapo los oídos y no los escucho. Este es mi caballero de Godoy Cruz Mendoza. La cantidad de mensajes de amenazas que recibimos por no leer mensajes es atroz, claro, hay que hacer un programa solo de mensajes. Buenas noches, amigos de La Venganza. ¿Para cuándo Zona Sur? Berazategui, Florencio Varela. Estuvimos en Berazategui hace poquísimo. Pero este es Daniel de Florencio Varela. Bien. Entonces. Alicia Roel dice, ya me las ves las mismas, imagínense la cantidad de veces que me lavaré hasta escucharlos esta noche. Bueno, Alicia. Acá cuenta una historia, Richard, dice que él tenía ocho años, no, ochos años, ocho años, caminaba con su mamá por la costa en Mar del Plata. Y yo también estaba paseando por la Rambla y la mamá de Richard dijo, hola, mirá quién es, y lo arrastró a Richard y dice, me saludó a mí y dijo, ¿cómo le va Molina? Y este muchacho la escuchó y se murió de vergüenza. Y le dijo, ¿se llama Dolina, mamá? Y la madre dijo, también le dicen Molina. Y dice, fue la primera vez que quise que me tragara la tierra. ¿Qué, usted se llama Dolina? No, pero algunos creen que sí. Olga Rango dice, sinceramente, ya no sé si dejar mi mensaje o no. Hace tanto que me tienen en el olvido. Qué mala onda. ¿Cómo la vamos a tener? Soy fiel hasta la muerte, quiero escuchar Divina. Bueno, la anotamos allí. ¿Divina? Sí. Qué lindo que sea. A ver. A ver, voy a tocarla un ratito. Esto es un pedacito de Divina, hermoso tango de Joaquín Mora. Dice, le pregunto, Alejandro, si quiero tener prestigio y ganar mucho dinero, ¿qué debo estudiar? Bueno, le vamos a contestar. Sí, sí. A ver. Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie para ingeniero, estudie para ingeniero. Hay muchos profesores y buenos compañeros, estudie para ingeniero. En esta facultad. Fernanda Santos. Hola, pecadores, soy Fernanda de Mar del Plata. Me gustaría contarles cómo llegué a ustedes. Bueno, ¿es muy largo o lo cuentas así? Si llegó así nomás, cuéntelo. Porque por ahí cuenta todo. Y si todos van a empezar a contarles. Bueno, bueno, bueno. Bueno, dan ustedes el programa. A mi pobre compañero lo tenía repodrido con Les Luthiers. Y sí, claro. Ya que soy muy fanática. Y a él se le ocurrió preguntarme, ¿no querés escucharlo a Dolina? Y ella dijo, ¿para qué? Y ahora ni paro de escucharlos. Así que les pido dos cosas. Claro, como se ve, sus preferencias van en orden decreciente. Un saludo para Guido. Y si a él le puede tocar un pedacito de Don Juan. Don Juan. Los adoro. Y si a él le puede tocar un pedacito de Don Juan. Lo pedí, lo tenés. Johnny Sosa dice, buenas, buenas. Señor Dolina, ¿podrías saludar al club de fútbol Torque? ¿Torque? Que ascendió a primera división del fútbol uruguayo. Bueno, cómo no. Muy bien. Hola, vengadores. Les pido el tango Montecriollo. Y otro oyente. Esta era de San Antonio de Papua. De Padua. De Padua. Ah, bueno. O será de Papua. No, bueno, no lea tan. Será de Papua. Sí, Guiles, pílame al programa de Víctor Hugo. Y le acagüetí que usted lo anda imitando. No. Agárrese porque es un muchacho grande y pesado. Sí. No, no, no ande llevando y trayendo entre programas. Lo va a ir a buscar a no sé dónde. Esto lo dice Alejandro de San Martín. Tenga mucho cuidado. Cuidado, eh. Pero cuidado. Usted se burla de Víctor Hugo. Pero cuidado. Atención porque tengo un mensaje que lo manda Enzo. Que dice, ¿no le parece, Alejandro, que el Pierre Menard de Borges y el licenciado Vidriera de Cervantes son el mismo relato contado 300 años después? No, no, no exactamente. No, no. No solamente ambos navegan por similares argumentos, como las mismas dichas o escritas por alguien distinto, vienen a significar otra cosa. Sí, usted sabe que Pierre Menard no me parece de los mejores cuentos de Borges. Imagínese, la gracia está únicamente en el argumento y el argumento es que un tipo que escribe una obra exactamente con las mismas letras y palabras que otro, ya está escribiendo una distinta porque, por empezar, el mundo en el que escribió esa obra es diferente. Cuando Cervantes escribe el Quijote, no había ningún Quijote. Cuando Pierre Menard escribe el Quijote, ya estaba el Quijote de Cervantes. Bueno, pero así hay una media docenita de otras paradojas, pero no me parece lo más brillante de Borges, ciertamente. Muy bien. Edgar Tabaré Cardona. Buenas noches. Mi nombre es Edgar Tabaré Cardona. Soy de Concepción del Uruguay. En el año 93 usted, Alejandro, recibió el impacto de un rayo y quedó eléctrico. ¿Sí? ¿Es verdad? No. Cuando usted descubre que agarrando artefactos eléctricos funcionaban, su vida cambió, pero desistió de sus poderes cuando los vecinos se le empezaron a colgar. Sí, yo lo conté en algún momento. Muy bueno. Tiene gracia. El otro día escuché algo de este programa, de un programa viejo, ¿no? que tenía gracia también. Era un parque de diversiones para animales. Era para los seres humanos, pero también tenía un agregado para animales. Y había, por ejemplo, un tren fantasma para perros. Y los perros se asustaban, pero los muñecos que ponían eran distintos. Claro. Así como en el tren fantasma común hay un muerto que se levanta del cajón, había, en este, para los perros, había perros muertos que de golpe se levantaban. Bueno, creo que hay que hacer una pausa, ya sea para la audiencia humana o para la audiencia perruna. Continuamos en La Venganza, será terrible. Hoy estamos sin público presente. Estamos en los estudios de la radio, pero atención que mañana jueves estaremos en el Caras y Caretas y será la única presentación con público en Buenos Aires de esta semana. Nos esperamos 8 de la noche en la calle Venezuela, 330. Hablaremos hoy de héroes de los Juegos Olímpicos. No de Satopek, ni ninguno de estos. No. No de las Olimpiadas Clásicas, las de los griegos, las que comenzaron allá por el año 776 a.C., que es la fecha de la primera Olimpiada. Corresponde dar algunos detalles para ver bien el contexto. Como hemos contado en más de una oportunidad, entre los griegos antiguos existía el espíritu agonal, o sea, la competencia noble, exenta de enemistad, ese espíritu que tenían los griegos, que se desarrollaba en los ámbitos más dispares, porque había concursos o competencias de música, de canto, incluso de discusiones en los simposios, canto, retórica y desde luego la gimnástica. En este sentido, para las circunstancias más importantes, que eran las Olimpiadas, eran cada cuatro años, y las ciudades se paralizaban, los eventos religiosos y políticos se suspendían, las guerras se aplazaban hasta que terminaban los Juegos. Hay que decir que las mujeres no podían competir, ya lo hemos dicho, pero lo recordamos, tenían totalmente prohibido acceder a los espacios para la competencia. Las pruebas quedaban reservadas para hombres libres, de familia noble y físicamente perfectos. Los honores que se tributaban al vencedor eran inmensos. Al volver a su ciudad, el atleta, si había ganado, era recibido por multitudes. Aún en las ciudades más insignificantes, se le hacía un monumento al vencedor. De algunas luchas se seguía hablando después de siglos. Si un atleta que representaba una ciudad era vencido, no se divulgaba la derrota, a veces la negaban, no admitían que habían sido derrotados. Y la ciudad también se negaba a ver la derrota como tal. Y a veces se sobornaba a alguien que había vencido para que nombrase a otra ciudad, como si fuera la suya, para aumentar la gloria de las poblaciones. En el año 776, los notarios que levantaban acta de las pruebas deportivas, escribieron el primer nombre de un atleta en las tablas sagradas de Olimpia. Este atleta era Corevo de Élide. ¿Qué tal Corevo? Era un humilde panadero, según otros cocineros, que por unos días dejaba de amasar para participar en los Juegos. Se cuenta que obtuvo una espectacular victoria en la carrera de velocidad y que siempre corría desnudo por su victoria en el estadión, que era la única carrera programada, con una distancia de 192 metros, Corevo recibió como premio una rama de olivo que otorgaba el prestigio y orgullo de ser el hombre más veloz del mundo. Con él se inauguraron los registros de los nombres de los ganadores de todas las carreras. En relación al hecho de correr desnudos, Tucídides asegura que los laces de moño fueron los primeros en participar sin ropa, pero otros estudiosos sostienen, en cambio, que fue Acanto de Esparta quien introdujo la desnudez en las pruebas atléticas, y otros dicen que fue por culpa de una mina, Ferenice de Rodas, que se exigió la desnudez para las participaciones, porque cuentan que Ferenice se vistió de hombre haciéndose pasar por un entrenador para poder presenciar el torneo del que participaba su hijo, Piscirópodos. Y que, bueno, el joven logró ganar el torneo, y cuando ella fue a abrazarlo, sus ropajes de hombre cayeron al suelo y quedó al descubierto su condición femenina. Vamos a decirlo así. Bueno, bueno, bueno. Mirá lo que se le ve. Cuentan que aquella artimaña casi le costó la vida a Ferenice, ya que toda mujer que osaba entrar en competencia era despeñada desde lo alto del monte Tipeo, una especie de monte Taigeto de aquellos lugares. Finalmente fue indultada porque provenía de buen linaje, mirá vos. Tras este incidente, los organizadores exigieron a los deportistas y entrenadores que asistieran sin ropa a las competiciones con el fin de que no se colaran más mujeres. Pero hay otros antecedentes en este de correr desnudos. Las carreras en sus diversas modalidades causaban auténtico furor en las Olimpíadas. El atleta más rápido y veloz era considerado algo así como una especie de semidios. Orsipo fue uno de ellos. Nacido en Megara, alcanzó la celebridad durante los decimos quintos Juegos Olímpicos en el año 720 a.C. Y ahí ganó la prueba de velocidad. Se cuenta que perdió la vestimenta durante la carrera. En realidad se la quitó él mismo para correr más ligero. Y muchos corredores lo imitaron. Claro. Va a sacarse un peso de encima. Célebre fue también Arraqueón de Figalia, un famoso luchador de Pancracio. El Pancracio era una mezcla extraña entre boxeo griego antiguo con artes marciales. Digo yo por decir cualquier cosa. O sea, valía patadas. No sé. El combate duraba hasta que uno de los oponentes desistía. Claro, claro. Lo cual se señalaba levantando un dedo. Este. No se sabe si era ese o cualquier otro. Cuando vos abandonabas, levantabas el dedo. Los griegos atribuían la invención de este deporte, el Pancracio, a Teseo cuando se enfrentó al Minotauro. Otros atribuyen su creación en memoria de Heracles en su lucha con el León de Nemea. El Pancracio fue incluido en los Juegos Olímpicos en el año 648. El primer campeón de Pancracio fue Ligdamis de Siracusa. Citemos ahora a Arraqueón de Figalia, que era el que se desnudó, ¿no es cierto? Sí, el gran campeón de Carrera. Eso. Y a ver qué dice. En el año 564, Arraqueón se enfrentó con otro luchador de la Hélade, cuyo nombre no ha quedado registrado en la historia, en el combate final del Pancracio Olímpico. En un momento determinado del combate, el rival de Arraqueón le ganó la espalda y rodeó con sus brazos el cuello del campeón, de Arraqueón. Arraqueón trató de liberarse de esta llave y cuando ya estaba a punto de ser vencido, oyó los gritos de su entrenador, Arraqueón. Y el entrenador decía, qué magníficos funerales tendrías si no te rindieras en Olimpia. Y entonces, conmovido por aquella arenga de su entrenador, Arraqueón, en un supremo esfuerzo, logró derrotar al rival, torció el pie, qué sé yo. Y sin embargo, cuando Arraqueón le estaba torciendo el pie, el otro luchador, cuyo nombre se ha perdido, cuando no aguantaba más el dolor, se rindió. Y entonces Arraqueón lo soltó. Y el otro, a traición, lo atacó de vuelta y le rompió el cogote y lo mató. Parece mentira las cosas que pasan en la cancha. Por eso no voy más yo a la cancha. Qué mal perdedor. Qué mal perdedor, qué traición. Ahora bien, el pueblo, testigo de esta perfidia, adjudicó el triunfo al cadáver de Arraqueón, que era lo único que quedaba, lo coronó y le permitió ir a Figalia a festejarlo. En su polis, vitorearon al muerto y luego erigieron una estatua en su memoria. Muy bien. Otro atleta raro fue Damarco de Parrasia. Según relata Pausañas, este atleta tuvo que suspender sus participaciones porque se transformaba en lobo. Era hombre lobo. Genial. Y durante cierta fiesta de las liceas, que eran unas fiestas arcaicas con un ritual que giraba en torno a la posibilidad de una transformación en hombre lobo de los muchachos que participaban. Bueno, Damarco participó en una olimpiada, después anduvo por uno de estos ritos en Licea, fue lobo y luego volvió a ser hombre y alcanzó muchos triunfos en el boxeo. La maratón era la principal prueba de los Juegos Olímpicos que, como sabemos, consistía en correr 42 kilómetros en homenaje a Filipides, el soldado de maratón, que fue a dar cuenta de la victoria sobre el ejército persa, o, mejor dicho, esto lo digo yo, no acá en el informe, fue a pedir refuerzos, me parece. Bueno, no importa. Diversos testimonios hay, digo yo, pasando a otra cosa, sobre Astilos de Crotona, que ganó hasta seis coronas de victoria en tres olimpiadas. La historia dice que en su primera participación, Astilos corrió para Crotona. ¿Y cuáles eran los enemigos clásicos de Crotona? En su primera participación, Astilos corrió para Crotona y sus ciudadanos lo honraron y glorificaron, etc. Sin embargo, en las dos olimpiadas siguientes, el atleta decidió tomar parte en los Juegos como integrante de Siracusa. Ah, Siracusa. Siracusa, pero peor hubiera sido que hubiera tomado parte como atleta de Sibaris, porque los de Crotona eran especialmente enemigos de los Sibaritas, tal el gentilicio de Sibaris. Pero bueno, se cambió Astilos, empezó a jugar para Siracusa. ¿Qué fue? ¿Un pase primitivo? Antes no había pase como ahora. Claro. Jugador que era de un cuadro. Yo soy de esa idea, señor. ¿Qué hace? Cuando uno es de un cuadro, no se puede vender. Bueno, pero vio cómo es el mercado, le paga... Le exporta, señor. Le habrán ofrecido una casa comida. No, a este le ofrecieron eso. Él era de Crotona y se lo llevaron a Siracusa. Pero después los hinchas de Crotona no se lo perdonaron, no. Y lo quedaba por la calle. Incluso derribaron todas las estatuas que habían construido, las tiraron todas abajo. También era de Crotona, un atleta muy famoso que hemos nombrado aquí, Milón. Sí. Milón es un lindo nombre, ¿no? Fue uno de los deportistas más famosos de la antigüedad. Y hemos contado cómo se entrenaba. Porque parece que agarraba y se peleaba con un ternero y lo mataba. ¿En serio? Lo agarraba así, con la mano lo estrangulaba y después se lo comía. Esa es una forma de entrenamiento. Bueno, era capaz de arrancar un árbol y de doblar una moneda de bronce entre sus dedos. Ah, bueno. Muy fuerte. Una bestia, ¿no? Tras convertirse en campeón olímpico, ordenaron erigir una estatua en Olimpia, en su honor, que él mismo construyó con sus propias manos. Pero tuvo un final dramático. Cierto día, cuando paseaba por un bosque, encontró un árbol rajado por los leñadores. Y lo puso a arrancar. Trató de partirlo en dos. Sí. Pero la mano le quedó atrapada en el tronco y no pudo salir. Y el tronco se rompió. Tenía un árbol rajado. Sí, claro. Metió la mano para tratar de romperlo y se le quedó la mano atrancada. Oh. Y se quedó ahí. A la noche vinieron los lobos y se lo comieron. Señor, tanta fuerza, ¿tenía para qué? Para quedarse atascado. Sí, pero con una mano no podía contra todos los lobos. Recordemos esta última situación. Sinisca fue una princesa de Esparta, nacido alrededor del 440 a.C. Era hermana de Agesilao y fue la primera mujer de la historia en ganar los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Mientras la mayoría de las mujeres del antiguo mundo griego se mantenían aisladas y tenían prohibido aprender cualquier tipo de deporte, montar caballos, cazar, las mujeres espartanas eran en cambio educadas desde su infancia para sobresalir en estas cosas y incluso para desveñar las tareas del hogar. Y a pesar de que los juegos antiguos eran únicamente para varones, se permitía la participación de las mujeres en los acontecimientos secuestres. Aunque no participando activamente, sino mediante la posesión y entrenamiento de los caballos. Sinisca ganó con sus caballos las carreras del año 396 y fue la primera en anotarse un triunfo. Pero, según Plutarco, muchos veían las carreras de carros como una victoria sin mérito, debido principalmente a la escasa implicación del dueño de los caballos en la carrera. Después de todo, era un tipo que había agarpado por esos caballos y nada más. Yo me atrevo a acompañar a Plutarco en esa declaración. Bueno, en el Santuario de Olimpia se encuentra una inscripción de esta chica sinisca, en la cual declara que fue la única mujer que ganó la corona de flores en las carreras de carros de los Juegos Olímpicos. Es un dato tipo bonadeo. Pero está muy bien, me gusta. Después, en el paso de los años, se incorporaron en casi todas las disciplinas las mujeres. Y en las Olimpiadas modernas. Prácticamente hacen todo lo mismo. Bueno, ¿qué le parece si damos paso a la canción con la cual vamos a ilustrar este recuerdo de las Olimpiadas clásicas? Por una cabeza canta Gardel. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo? En la carrera de carros de caballo, acabamos de decir. Ah, bueno, bueno. Justamente en ese tango se compara... A sinisca. Al amor, se habla de la mujer y se habla de una situación metafórica con las carreras de caballo. Sí, bueno. Hay que poner un poco de voluntad para... Hay que tener un poco de voluntad, pero... Pero que suene Gardel siempre es una buena excusa. Por una cabeza de un noble potrillo, que justo en las rayas afloja al llegar. Y que al regresar, parece decir, no olvides, hermano, muchas veces no hay que volar. Por una cabeza, me te jondí un día, de aquella coqueta y risueña mujer. Que al jurar tu riendo, el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tu boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida. No importa perderme mil veces la vida, para qué vivir. Cuánto desengaño por una cabeza, yo curé mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido, yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser pica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca se besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, por una cabeza, si ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida, para qué vivir? Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, por una cabeza. Continuamos, en La Venganza Será Terrible, por AM750, hoy estamos sin público presente, pero mañana jueves los esperamos en el Caras y Caretas. Único día en la semana. Único día, señor, porque el viernes saldremos grabados, así que vengan 8 de la noche los que quieran venir. Se espera una gran multitud. Sí, señor. Sí, se espera mucha gente. Y el domingo estaremos en Santiago del Estero, en la Feria del Libro. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Los hoteles más caros del mundo. Atención, esto es para los oyentes que sintonizan este programa. Vio que hay siempre, por la televisión, muestran los precios de los hoteles, que hay una guía. Bueno, nosotros vamos a empezar a dar ese servicio. A mí me gustaba ver esos programas de cable que dan los domingos. Me encanta. Donde van a los mejores hoteles del mundo. Usted, por ejemplo, está escuchando el programa y dice, voy a ir con mi esposa de vacaciones. No la lleve siempre al hotel, rasca donde va. Y una vez, por lo menos, vaya a un hotel de estos, los más caros del mundo, y después se lo echa en cara a su mujer. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo. El mundo es machista. Pero es horrible. Primero, es el tipo el que la tiene que llevar a la mujer al hotel. Sea bueno o sea malo. ¿Por qué no va la mujer sola y lo deja el tipo ahí? Sí, o lo invita también. O la invita a ella por ahí, señor. Ahora, estos son los más caros, no los mejores. O son los mejores y los más caros. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque usted también se puede quejar. Sí. Y decirle a su novio, me llevas a los más caros, pero no son los mejores, Carlos. Y bueno, pero... Ay, bueno que... Bueno, pero ¿qué? Ojo que pasa muchas veces, que uno tiene la fachada de un gran hotel y es una porquería. Y no es bueno, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué dice acá. Bueno, esto fue un informe preparado por ABC, ¿eh? Una de las mejores cadenas informativas. Es una recopilación de los establecimientos más caros del mundo. Y en primer lugar, el más caro está el Four Seasons de New York. ¿Es el más caro? Ese es el más caro de todos. Muy bueno. ¿Cuánta plata estamos hablando? Bueno, ya le voy a decir. Está ubicado en una zona muy exclusiva, ¿eh? Cuidado. Sí. Eso encarece. Creo que es cerca de la Estatua de la Libertad. Es el... ¿Esa es una zona exclusiva? Es muy cerca de la joyería Tiffany. Bueno, espectacular. Esa joyería de la película Desayuno en Tiffany. Bueno, y hay una habitación que se llama Ty Warner Penthouse y otra que se llama la Suite Real, que están preparadas para satisfacer las altas exigencias de sus huéspedes. Sí, sí. Agua caliente. No, sí, por supuesto. Agua caliente. Las sábanas las cambian todos los días. Pero seguro, señor. Andá que la de arriba abajo arriba y la de arriba abajo. No, no, señor. Son de hilos. Hasta las deben cambiar una vez por hora, las sábanas. Las toallas, señor del mayo, también. Todo lujo. Sí, sí. Bueno, tiene una vista panorámica de 360 grados de la ciudad. Me imagino que se debe ver la Estatua de la Libertad. Posiblemente. Sí, tan cerca que no se ve nada. Es como una medianera. ¿Qué otra cosa más puede tener esto? Porque no se me ocurren más servicios. No, por supuesto tiene gimnasio, tiene... No, no, pero el gimnasio tiene todos los servicios. Claro, claro. Bueno, pero le llevamos el desayuno a la cama. Pero no solo eso. Eso está bien. Sino que la cama... Debe tener los roperos con buenas perchas. No, más vale, ¿no? Vale, sí, por supuesto. La cama es ergonómica y hace masajes. Es automasajeante. Sí, automasajeante. Y es king size. Es de 6 metros por 6 metros la cama. Entran tres paredes más. El hotel en sí tiene gimnasio, spa, restaurant con chefs de renombre. Sí. Un tipo que son muy conocidos. Sí, sí. Pero chefs de renombre no es nada. Tiene que decir el nombre. Claro, ¿qué me importa? ¿Quién es chef de renombre? No es nadie. Nadie. Creo que son elegidos. Como si me dijera que hay plomeros de renombre. Claro. Creo que son elegidos. También hay. También, sí. del catálogo de las gomas Michelin. Sí, bueno, no se llama así. Es la guía Michelin. Tiene servicio 24 horas, ¿eh? Nada de que, no, ahora estamos todos durmiendo con muchos hoteles que vamos nosotros. Sí, sí. Te levantás a la una de la mañana. No, no hay ni fantasmas, no hay nadie. Pero la cocina también, si yo, por ejemplo, pido langosta a las 3 de la mañana. Ah, señor, ¿qué se cree que es esto? Bueno, sí, señor. ¿Qué te pensás? Pero si es todo exquisito, es todo reclado. Bueno, precio. ¿Cuánto? A ver. 46.000 euros por noche. No me parece caro. No me parece caro. No, me tampoco, no. La verdad, me quedo dos noches. Tanto ese. Me parece que no es tan caro. Como los que cuestan 1.000 euros, están fuera de mi posibilidad. Bueno, bueno, no, no importa, señor, pero... O sea, si tengo que elegir entre no ir a ese y no ir a alguno de Mar del Plata, prefiero no ir a los de Mar del Plata. Y, bueno, después de los 1.000 euros empiezan a aparecer todos los hoteles. La verdad, digámoslo. Lo que pasa es que les puedo decir una cosa. Si pensamos dos minutos, con 46.000 euros que vale la noche, se compra una casa. Se compra una casa en Nueva York. No, en Nueva York no. Se lo compra. Y toda la vida la tiene. Bueno, pero en 10 días. En 10 días sí se compra una casa. Y se queda, tiene para toda la vida la casa. Bueno, pero no va a comparar. Por eso yo no voy a estos hoteles. Claro. Porque hago esa cuenta. Por eso mi novia a veces dice, ¿por qué vamos siempre a unos hoteles yo? Claro. Porque en uno... Y le digo, saca la cuenta. Claro. 46.000 euros... Por noche. Por noche. Sí. Un mes. Nada más... Más de un millón de euros. Y no me dice más nada. Bueno, señor. Pero los millonarios no hacemos esas cuentas. Claro. Tiene razón. Directamente. Eso es lo que me dice mi novia. Sí, sí. Los millonarios dicen, no hacen eso, que no nos importa nada. No estamos preguntando. Por ahí 46.000 euros lo gana de un minuto al otro. Claro. Es millonario. Eso es cosa de los poligrillos como vos. Sí, bueno, sí. Bueno, vamos a otro... Si quiere algo más económico... Sí, un poquito más abajo, ¿puede ser? Sí. 44.000. No, este está igual. A ver. 46.000 euros. Ah, un poco más caro. Si el hotel Presidente Wilson queda en Suiza y tiene... Su principal cliente es Bill Gates. Ah, genial. Está junto al lago de Ginebra. Sí. En Ginebra. Sí, sí. Las vistas son espectaculares, ¿eh? Y tiene dos, sí, pero escúcheme. Sí, bueno. Vos te parás enfrente del hotel, tenés la misma vista y es gratis. No, a mí. Y en el hotel de al lado también. Bueno, pero quiero decir... 40 euros el hotel de al lado. Se ven montañas con picos nevados, esquiadores. No se ve eso. Es de Ginebra, señor. Tiene 12 dormitorios de lujo. Cada uno con su piscina de mármol adentro. Ah, genial. De la habitación. Adentro de tu habitación. Nadie lo ve cuando quiere bañar. Nadie lo ve. Cuando usted se quiere meter... Acá estamos, somos gente grande. Sí, qué problema hay. Desnudo en la piscina. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Para eso está agarpando 46 mil euros. Pero cuidado si a la noche se levanta para ir al baño. Se cae a la piscina. Claro, va caminando por el mármol. Ahora, esa piscina, ¿tiene bañero? No, no puede entrar a nadie. Y entonces, ¿cómo hace? Como dice el señor, se ahoga, se ahoga, no se entera a nadie. Llamas, respuesta, llamas a recepción. Sí. Ahora sí, por favor, ¿no podía mandar a un bañero? No, no hay algo. Me estoy ahogando. Sí, sí. No, se ahoga, señor, pero bueno, se ahoga con estilo. Bueno, los vidrios de la planta superior son antibalas. Porque se supone que si uno tiene dinero para pagar habitaciones así, lo van a tirotear. Pero qué idea tonta del ladrón matarlo primero desde afuera para después robarle. No son ladrones, son la gente, sus acreedores. Ah, claro. Son otra gente. Bueno, ahí en alguna de esas habitaciones hay también un gran piano. Esto es genial. Para momentos de despartimiento. Usted, por ejemplo, es un pianista suyo, ¿no? Por ahí, va, toma, 46.000, bueno, voy a tocar. Es un piano de gran cola. 10 metros de cola. Pero qué desperdicio semejante piano para tocar eso. Señor, ese piano lo usa Marta Argerich. Claro. Y usted está tocando. No, no. Es igual de mal, pero pretencioso. Claro. Ojo. Ojo con el taburete que lo tiene a medio metro de la pileta de mármol. El taburete. En el borde de la princilla se rompieron los cuernos. 15 pianistas aquí. Bueno, ahora sí. Viene un poco más bajo este. 34.500 euros. Bueno, bueno. Son 10.000. Me venía a reunirsear por 500 euros. Bueno, pero son 10.000 euros menos. A ver, es interesante ya la oferta. Dice, ubicado en la ciudad de Jaipur. Claro. Eso lo manda. No tiene una ubicación. No, que yo quería ir a Nueva York. Claro. Tiene una suite. La suite Maharajas. Que es la más exclusiva. Cuatro plantas. ¿Sí, cómo? Cuatro pisos tiene la suite. Pero tengo que subir escalera para ir a dormir. 1500 metros cuadrados. ¿Qué hago? Me pierdo. ¿Qué hago acá? Pero... Yacuzzi privado. Sí. Y bueno, sería que fuera público el yacuzzi. De repente pierde a la novia y... ¿Dónde está? Está en otro piso. Paredes llenas de espejos. Sí. Bueno. Muebles. Bañados en oro. No les jodís. Se lo van a rascar. Sí, sí. Va con una lija. Se llena de grita. Están todos mordidos. Le afanan las canillas, le afanan. Sí, sí. Vienen los millonarios, le afanan las canillas. Sí, sabe cómo son los millonarios. ¿Y cómo crees que llegan a tales? No levantarán el parqué, pero afanan las canillas de bañadas en oro. Dice, fue galardonado como el mejor... Mejor hotel patrimonio mundial. Bueno, bueno, qué bien. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, qué incómodo también una mesita de luz de oro, todo de oro. Sí, todo de oro. Bueno, porque tiene muebles, está mueblado con muebles que eran Luis XV. No es cualquier mueble. La mesita de luz, por ejemplo, era la de María Antonieta. Perdón, recién vengo del baño. El inodoro también es de oro. El inodoro, bueno, sí. Acá estuvo, vamos a decirlo así, el príncipe de Gales. Sí. Bueno, qué importante. El príncipe de Gales viene a este baño. Viene a este baño. Sí, viene nada más que a usar este baño. La verdad que es una picardía hasta usar el baño de oro. Sí, hay gente que no se atreve. Si mira bien, está autografiado por el príncipe. Sí, sí. Me pareció ver como una firma del lado de dentro. Sí, sí, con las uñas. Está autografiado por el príncipe de Gales. Tiene una firma así, un trazo. Sí, un trazo grueso me pareció. Tiene un trazo británico, señor. Bueno, un poco más barato es el Laucalá Resort. ¿Cuánto estamos hablando? 30.000 euros. Bueno, se va acercando. Está en las Islas Fiji. Muy lindo lugar. Paraíso natural. Se ve el mar de... Ahí nomás. Pero cuidado que las Islas Fiji se están hundiendo. Dentro de unos años... Bueno, eso ya le dicen cuando va a entrar en el hotel. Si la empresa no se responsabiliza por el hundimiento del establecimiento. Cada vez hay más pisos de subsuelo y menos afuera. Antes tenía 20 pisos. Ahora son dos pisos y 18 subsuelos. Ve la arena desde abajo. Bueno, claro, sí, es así. Tiene spa, gimnasio, jacuzzi, bañera externa. Sí, es para estar afuera. Para estar afuera. Sí. Ahora, el inodoro será afuera también, ya que estamos... Bueno. Usted lo mencionó recién. ¿Se imagina lo que es una vista de 360 grados? Maravillosa. Palmera, mar. Uno está en la bañadera mirando todo eso. Claro. Sí, nos integramos a todo. Es muy salvaje. ¿Es salvaje el lugar, dice usted? No. El trato. El trato del hotel. El conserje. Sí, el conserje. Bueno, merecen una mención aparte las piscinas porque son el eje central de la arquitectura de este hotel. Sí. Y están consideradas las piscinas más impactantes del mundo. Sí. ¿Qué quiere decir impactante? Tiene, por ejemplo, olas artificiales. Ah, eso es impactante. Eso es genial. Incluso hasta... Más de un sentido es impactante. Bueno, sí, claro. Sí, lo impacta de... O sea, puede hacer surf en la misma pileta. Sí. En una tabla. Pero no así nomás. No, no. Usted se imagina olas artificiales, viene un tipo que agita con la mano. No, no. Olas de dos metros. Hay una máquina, lo que pasa es que es un desperdicio de agua, que ni le cuento. Sí, y de energía eléctrica. Las olas salen... Tiene tres velocidades. Vienen olas pequeñas, olas que pasan, tsunami. No, bueno, no, no. Está todo armado, pero... ¿Cuál es tsunami? Pone tsunami y pega la ola acá allá en la otra cuadra. Encima... No, y el problema, ¿sabe cuál es? Que la pileta está en el piso 18, en la terraza. Sí. Y tira el agua para abajo. Claro. La ola tira el agua. Abajo son más baratas las habitaciones. Pero usted la tira a cada rato. Está chorreando el agua. A quejarse. Sí. Bueno. Hay un tanque grande igual, ¿eh? Hotel Martínez. Bueno, esa es una más modesta. Que suena más parecido a nuestras costumbres. Sí, sí. Está en Villagén, Celeste. ¿Dónde está? Sí, me imagino. Esto... No. Está en Cannes, en la ciudad de Cannes. Ah, mire. Es fantástico. Puede ir en la época del Festival de Cine. Es genial. Se construyó en 1929 y tiene estilo Art Deco. Y es un punto de encuentro de actores y celebridades. Creo... Tengo entendido que las vistas dan al cine. Sí. De enfrente, donde dan las películas. Pero ahí no se ve nada. Ahí te vas a sentar en un sillón. Sí. Que se lo aparece, Alain Delon. Bueno, pero ahí del hall del hotel, dice usted. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahí se reúnen, ahí. Bueno, no sé si se reúnen. Igual van las estrellas ahí. Gerard Depardieu, por ejemplo. Sí, sí, sí. O aparece, de repente, en la pileta, aparece Estalone con una zunga. Bueno, no sé si... O en el gimnasio aparece también, levantando pesa. ¿Y eso le parece algo atractivo? No, claro. A mí no, pero la gente paga... No sé cuánto paga. ¿Cuánto le dije que valía? No, 30 lucas valía este. No, 25. Ah, 25. 25. Es muy barato. Ojo que también puede... Pero el precio se justifica. Una, dice, por la vista panorámica. ¿Vio? Y dos... ¿Qué? Por nada más. Porque tiene dos camas tamaño extra grande. Que por mí podría tener cinco. No, pero... Yo voy a dormir en una. Está bien, pero lo habitual es darle el doble de camas de las que necesita. Claro. Porque paga una, lleva dos. Le damos dos. Bueno, pero no lo voy a usar. Es como si tuviera dos inodoros, dos... Bueno. Pero pone la valija en la otra. Claro. Pero la valija la puedo... Lo puede llamar a algún amigo. Bueno. También tiene un jacuzzi de gran tamaño. Sí. Y nada más. No parece gran cosa. A lo que están escribiendo. Ninguno puede decir gran cosa. Parece que le sirvió a... Hotel Martínez, la verdad que... ¿Qué tiene? ¿Tostada con mermelada? En desayuno. Hotel One and One. Ese. ¿Esto dónde queda? En Oriente. En el atolón norte de Malé. Ah, siempre recuerda donde... Sí. No, pero son paraísos naturales. Sí, sí, sí. Tengo entendido que se ve desde el balcón todo Malé en perspectiva. Sí. Sí, hermoso. Varias villas en donde los clientes gozan de acceso a la playa privada. Claro. Este tiene más sentido. Son villas turísticas, ¿eh? Sí, por supuesto, señor. Por supuesto. Hay piscinas infinitas de gran... Espacios de solarium tiene también. Camas balinesas. ¿Qué es? De Bali. De la isla de Bali. Sala de pasaje. Claro, esto es fantástico. Ya como los servicios que tiene un masaje. Paseo en yate. Este tiene más sentido. Bueno, si usted tiene la cama balinesa y contrata el masaje balines, o balín, como se dice, sea... Ah, balín es el nombre, masaje balín. Vio que todo es, en Bali es todo con digitación. Sí, sí. Sutil. Hay tocamiento con dedos de forma sutil en el masaje. ¿Qué tal? Entonces tocamos centros... Nosotros vinimos acá en este hotel. Sí. La primera vez que vinimos con mi señora. ¿Usted es la señora? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿No me vio? Porque tengo una campera con cangurito que me tapa parte de la cara. Claro, sí, sí. Ahora sí que la veo. Sí, sí. Claro. Estuve tomando sol todo el día. Bueno, nosotros acá le tocamos los centros energéticos. Sí. Ah, ¿de dónde vienen a estar? Y, bueno, por ejemplo, este puede ser un centro energético. Este es mi centro energético. Este. Sí, sí. El suyo, por ejemplo. Yo le veo... ¿Cuál es el, por ejemplo, a su esposa? Sí. Le veo el aura. ¿La aura se llama así? No, no. El aura le veo, que la tiene un poco turbia. Sí. Ah, sí. Está como, ¿no? Sí, porque yo tenía muy baja autoestima. Bueno. Siempre me creí fea. Hasta que me hice estos retoques. Hasta que lo asumió. Estos retoques. Y se dio cuenta que... Sí. No, no, no era inadecuada su presentación. No, en serio. No, pero bueno. En el centro energético... Sí. ...que te vamos a tocar de tuteo, ¿no? Sí, sí, no hay ningún problema. Sí, por 10.000 euros. Está representado el resto de la energía que circula por tu cuerpo y que te va a hacer sentir bien, de otra manera, y no así como está, con el aura turbia. No hay ningún problema, ¿lo podemos hacer ahora acá? Bueno, no, una vez que se hospeden... Ah, va, perfecto. Entende, por supuesto. Y le quiero aclararles a ambos que están en su día de suerte. Ah, qué bueno. Hoy los 10.000 dólares que van a pagar por el hospedaje incluyen la copa de bienvenida, con una copa de sidra de bienvenida. Pero, sidra la farruca. Sí. Justo venimos de Argentina. Esta la tomamos nosotros allá. Esta viene de la Argentina, un país exótico, lejano. Claro. Si nosotros la conocemos. Bueno. Tomamos todas las navidades. Es exótica para nosotros. Para nosotros. Es carísima. Sí, pero qué raro, porque viene con el tapón de plástico. Sí. Bueno, es una extravagancia de los lugareños llamados argentinos, ¿no? Bueno, bueno. Y a todo esto, por ejemplo, ¿el masaje lo tenés que gatillar aparte o forma parte de los 2 millones de dólares del precio? No, no, el primer minuto de masaje es una gentileza. El primer minuto nada. ¿Cuánto dura en total? El primer minuto yo ni siquiera me froté las manos. Bueno, es una gentileza de la casa. O sea, el resto lo va pagando, ¿no? De todas maneras, aquí no circula dinero. Es todo digital. Todo digital. Todo con el dedo, ¿no? No, no. Digital es a través del home banking. Bueno. Después está en Santa Lucía, en la isla de Santa Lucía. ¿Esto dónde quedará? Ah, en Las Antillas. Sí, en el paraíso natural. En la isla de Santa Lucía. Y está el ladera, el hotel ladera. Sí, es frío. El ladera debe ser. No, debe estar en la montaña. Ah, ladera resort se llama. Claro. Parece el Martínez ese, el otro que no sé cómo se llamaba. Vale 9000 euros. Sí. Bueno. Creo que tengo entendido que se ven todas las antillas prácticamente completas del balcón. ¿Cómo? Qué talísimo. Claro, un satélite. ¿Cómo hace? Y después está el de Dubái. El de Dubái. El hotel que tiene, parece una vela de un yale. Ah, sí, lo vi, lo vi en fotos. Yo no me subo ahí. Hay una réplica en Montevideo de ese edificio, pero más chico. Sí, mucho más chico. Bueno, sí. Cuatro pisos que tiene. Bueno, no sé. Bueno, tiene su propia flota del Rolls Royce. Sí. Y nada más. Son los remises, son Rolls Royce. Sí, sí. De ahí para arriba. 300 metros de altura. Sí, sí. Creo que hay una parte que es giratoria, me parece. A partir de determinados pisos. Pero, no, determinados, creo. Bueno. ¿Qué es? A partir de determinados pisos. Todas imprecisiones. Gira, gira. Ustedes a la mañana se despiertan a un lado. ¿Cuál parte gira? ¿La de abajo o la de arriba? Ah, más raro que gire porque no es circular, es como medio cuadrado. No, al contrario. ¿Cómo gira? Es una vela, parece como para impedir que gira. Sí, sí. Gira y se cae el edificio. En el último piso hay un bar y uno se sienta ahí, va girando, de repente ve un paisaje, otro. Es todo igual en Dubái, es todo desierto. Es medio río. Está todo desierto. Al rato, al rato veo otro paisaje. Qué raro. Bueno, yo la verdad que no voy a esta clase de hoteles. Demasiado, me parece demasiada pompa. Con que sea limpio, señor, que tenga un baño limpio. Que sea limpio y honrado. Eso es muy importante. O sea, que no te afanen, que vos no te vayas y tengas que, como acá en estos hoteles, que por ahí tenés que meter la guita adentro de las medias o algo para que no te la afanen. Porque ahí, no hay que afanar a un poligrillo como yo. No. Afanan al marajá de Capurtada, por ahí va la guita para manejarse todos los días, son un millón de dólares. Llegan a... Deja ahí, arriba de la mesita de luz, deja. Sí. Ahí, en el pantalón. Sí, sí. ¿Qué? 900 mil dólares. ¿Cómo no entra eso? Que ahí se lo afanan enseguida, señor. Pero que el pantalón, además el marajá no tiene pantalón, tiene toda tuña. Tarjeta de crédito, entonces, debe tener. Bueno, eso es todo. Bueno, hoteles importantes para ir planificando las vacaciones. Sí, sí. Es un servicio de la radio para que nuestros oyentes de 17.50 armen ya las vacaciones. Claro, porque usted se lo merece, señor. Usted trabaja todo el día en la oficina. Sí, señor. Es un gusto para darse en la vida. Es así. Y además que no consigue lugar así nomás. Se tiene que reservar. Van 20 días ahí, ese de los 30.000 euros. Sí. No le digo tampoco el más caro. No. No, no. Un medio pelo. Algo razonable. Algo razonable, ¿no? Y bueno, después cuando vuelve a la oficina, tiene para presumir. Sí. Con sus compañeros. Se saca fotos. Se saca fotos. Mirá, en este hotel, ¿sabés cuánto? Y así. Lleva al fajor y todo. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos con el programa. Muy bien, continuamos en La Venganza será terrible. Estamos hoy solos aquí en el estudio, algunos colados nomás, pero mañana sí recibiremos al público a las 8 de la noche. Sí, sí. En Venezuela, 3.30. En nuestro Caras y Caretas y será la única presentación de la semana porque el viernes no saldremos grabados, así que no recibiremos público aquí en Buenos Aires. Y el domingo Santiago del Estero, ¿no? Sí, sí, en la Feria del Libro de Santiago del Estero. Por primera vez, la venganza será terrible. Hay una expectativa descomunal. Sí, en el centro de convenciones de Santiago del Estero. Muy bien. Bueno, si quiere... Y ya llega a los estudios de AIB750, nuestro querido y nunca bien poderado maestro, el sordo, Arnaldo Cancé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira. Buenas noches, Barton. ¿Cómo le va? El maestro se está cayendo sobre el piano. Está cansado el maestro. Lo tienen en horas extra acá en la radio. Está desde la mañana, tocando. Todos le piden temas, piden, piden, piden. Y el maestro tiene que descansar en algún momento. Hoy lo tuvo Villaruel, tocando desde la mañana. Arrancó con Federica, arrancó a las seis de la mañana. Y después Víctor Hugo no lo larga. Y a veces se lo lleva a la casa, Víctor Hugo. También hay que decirlo, ¿no? Bueno. Y lo devuelve así, ¿no? Y vamos a cantar algo. Eh, Melodía Garrabal, ¿está para eso usted o no? Ah, pero eso es un penal en el minuto uno. Barrio plateado por laguna Rumores de mironga Es toda su fortuna Hay un fiel ya que rezonga En la corta de amistonga Mientras ve una pebeta Linda como una flor Despe la cosqueta Bajo la quieta luz de un farol Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental Pena, que tenés el alma inquieta de un barrio Es todo el barrio, maleno, melodía de arrabal Viejo barrio, pero gracia de abocarte Se me pianta un lagrimón Que al rodar en tu empedrado Es un beso prolongado Que te da mi corazón Que te da mi corazón Muy buena versión A ver, diga usted, diga usted O ponga el dedo donde le parezca Con el dedo, con el dedo Guarda con el dedo ¿Con el dedo? Sí Bueno, acá No, no, no La lista, en serio Por favor Bueno, yo lo que siempre quiero escuchar Es Madame Yvonne Ah, ese me gusta ¿Cómo es que dice la letra? Madame Yvonne No, pero la parte Ya no es la papusa del barrio latino Claro ¿Y cómo sigue? Y un saludo a Albertino Sí, claro Algo así No, no me acuerdo de esa parte Pero el maestro sí la sabe Sí, sí Han pasado diez años Que sarpa de Francia Mambo a Célibón Hoy solo es Madame La que alberque Todo quedó en la distancia Con ojos muy tristes Bebe su champán Ya no es la papusa del barrio latino Ya no es la mitonga Florecita del lín Ya nada le queda Ni aquel argentino Que entre mate y tango Un alzo de paris Madame Yvonne La cruz del sur Fue como un sino Madame Yvonne Madame Yvonne Es como el ensino De tu suerte A donde la grito de olor Me conmueve Tu pena es de nieve Madame Yvonne Solo en la ruta de mi destino Solo en la ruta de mi destino Sin el amparo de tu mirar Soy como el ave que en el camino Rompió Rompió las cuerdas El sol en la fuente Y las estrellas Pierden para mí Su seducción Su seducción ¿Cuánto no estás? ¿Cuánto no estás? Muere mi esperanza Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Tu seducción Oye Oye Mi lamento Me conmueve Me conmueve El viento Y el viento Todo es dolor cuando tú estás y este es el momento en el que el maestro pone los dedos en remojo con sal gruesa para poder dar la tecla de tico tico que tiene que digitar eso no 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 hago percusiones si les no no ¡Gracias! 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 Carruel siempre quiere escuchar Blue Monk. Bueno, de Thelonious Monk, claro. Es más un jazz... Es su preferido. Claro, más de la época del bebop y de los 50, 60. Mucho más aquí en el tiempo que no sé qué otra cosa. No sé qué otra cosa. No sé qué otra cosa. Bueno, y también con trompeta le pide Paula Insensatez. ¡Uy, qué lindo! ¿Tiene? ¿Tiene la trompeta a mano? Sí, sí. Bueno. ¿Tiene la trompeta a mano? La trompeta a mano? Sí, sí. ¿Tiene la trompeta a mano? ¿Tiene la trompeta? Sí, sí. No. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!